Muchas gracias a las amigas, amigos de aquí de Iztapalapa que el día de hoy nos regalan un ratito de su atención. Agradezco enormemente a quienes nos permitieron venir el día de hoy a este centro social, quienes nos invitaron a Karen, una mujer que como ya lo dijo, la vida nos ha hecho coincidir en varios eventos, en varios momentos, desde hace muchos años, por lo menos que yo recuerde hace 10 años. Imagínense si no estábamos muy jóvenes, cuando empezamos a trabajar juntas Karen y yo, en la asamblea legislativa, en diferentes tricheras, en el partido, y yo siempre he reconocido en Karen una mujer trabajadora, una mujer echada para adelante, como son las mujeres y los hombres de aquí de Iztapalapa. Así que me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con Karen. Y déjenme decirles que me dé especial gusto estar aquí, porque Karen y yo, otra vez, la vida nos permite coincidir en un reto muy importante, quizá el más importante de nuestras vidas hasta el momento, porque la responsabilidad que nosotras buscamos asumir es una responsabilidad muy grande. No tiene que ver solamente con un asunto de cargos o de poder. Ustedes conocen seguramente mi trayectoria y saben que tengo muchos años trabajando en esta ciudad. Mi interés, igual que el de Karen, mi interés por esta ciudad, el de Karen por esta delegación, no surge a partir de que estamos buscando una candidatura. Hay hechos que confirman que tenemos años trabajando para que le vaya bien a la gente de esta ciudad. En las buenas, en las malas, con cargo, sin cargo, hemos sido consistentes. No necesitamos que haya cargos muy renombrados para estar trabajando con la gente. Karen ya nombró algunas de las tareas, de los logros que hemos tenido a lo largo de este tiempo en la ciudad y confirman que esto que estoy diciendo es cierto. Pero les quiero decir además que a diferencia de otros proyectos, a Karen y a mí no nos mandaron a ser candidatas. A nosotros no nos escogieron de una lista y nos dijeron, oye, a ver, vente, no sé dónde andabas, pero a ver, vente para acá porque tú vas a ser nuestra candidata. Nosotras estamos aquí, estamos buscando esta responsabilidad porque la hemos construido, porque amamos a la ciudad, porque Karen ama esta delegación, porque aquí nació, porque aquí ha trabajado, porque aquí ha crecido y eso es importante también que uno lo tenga, porque no puede uno cuidar lo que no ama, no puede uno admirar, respetar lo que no ama. Por eso es muy importante este momento que estamos viviendo. Y yo les quiero decir que en este reto que tenemos, Iztapalapa ocupa un lugar prioritario. Y eso es real, no solamente por el número de habitantes que tiene, porque siempre se habla de Iztapalapa como el problema. Nosotros tenemos que hacer, y ese es nuestro compromiso, que Iztapalapa se convierta en la solución. No solamente de los problemas de Iztapalapa, la solución de muchos de los problemas que hoy tiene la ciudad. Por eso es muy importante que en este proyecto que nosotros estamos encabezando, que nosotras estamos encabezando, Iztapalapa es una prioridad. Eso no sucede con otros proyectos. Aquí hay prioridad para la gente de Iztapalapa. Y les quiero comentar también de manera muy rápida cuáles son las tareas que nosotros nos vamos a comprometer a hacer. Como ya lo dijo Karen, sin duda, una de las prioridades, les voy a hablar de cuatro primordiales. Son varias, pero les quiero hablar de cuatro sobre todo. Porque es importante que ustedes nos ayuden a comentarlo, a pasar la voz al resto de los vecinos, que necesitamos que nos ayuden para lo que viene el primero de julio. Primero, seguridad. Necesitamos regresarle a la gente de Iztapalapa la tranquilidad y la seguridad de que pueden transitar libremente por las calles de su delegación. Que la familia, las familias, no tengan miedo cuando los hijos salen a la escuela. No es posible que los hijos no puedan salir a divertirse como lo hacían cotidianamente. Ya no los queremos dejar salir a bailar, a la fiesta, al cine, porque nos da temor de lo que le pueda suceder a los hijos. Eso no puede pasar. Ustedes van a empezar a sentir los cambios en positivo en todos estos temas. Porque de lo que hablamos es de un proyecto grande. Por eso nos unimos con otros partidos, con Acción Nacional, con Movimiento Ciudadano, para poder tener el tamaño y la fuerza suficiente para poder cumplirles con estos temas. Porque lo que no va a pasar en este proyecto, que ustedes van a seguir escuchando en el otro proyecto, es que aquí nosotros no vamos a poder decirles que lo que les prometí no se puede porque la mayoría en el Congreso no es gente de nosotros. Eso no va a pasar. Por eso estamos construyendo una mayoría suficiente. No vamos a pretextar que no hay presupuesto. El otro tema importante en donde ustedes van a sentir un cambio, todos estos temas los vamos a detallar en la siguiente etapa de la campaña, una vez que formalmente seamos candidatas, porque legalmente ustedes saben que todavía no estamos en esa etapa. El siguiente tema prioritario para Iztapalapa, el agua. Está clarísimo que tenemos que trabajar para garantizarle a la gente de Iztapalapa el acceso al agua. No puede ser que gobiernos y gobiernos pasen y se siga postergando una decisión tan importante. Los gobiernos del PRD le han invertido al tema del agua, pero necesitamos hacerlo de manera muy fuerte, muy importante. Por eso necesitamos ganar la presidencia de la República, porque la inversión para que esto funcione necesitamos que también sea una inversión federal. Es mucho el crecimiento de la ciudad y por eso necesitamos meterle fuerte a la inversión para que haya garantizada el agua aquí en Iztapalapa. Tercer tema importante, el que tocaba Karen hace un momento, empleo. En esta zona de Iztapalapa, parte de los problemas tienen que ver con la falta de empleo. Por eso mucha gente encuentra en el comercio formal o informal la alternativa para generarse el empleo. Nosotros tenemos que garantizar que en Iztapalapa se detone el empleo. Iztapalapa en nuestro proyecto está considerado como una de las zonas de desarrollo económico más importantes de la ciudad. Vamos a cambiar el rostro de Iztapalapa. Miren, así como no nos imaginamos nunca que veríamos, por ejemplo, el centro histórico de la ciudad. Ustedes se acuerdan del centro histórico de la ciudad. Se acuerdan antes de que le metiéramos una inversión fuerte al centro histórico de la ciudad, cómo daba miedo ir al centro de la ciudad. Se acuerdan, indigentes, basura, poca luz, comercio informal, pero del más informal, ni siquiera ordenado. O sea, era un caos esa parte de la ciudad. Nadie quería invertir. Había muchos problemas en la ciudad. Igual en una zona que hoy se conoce como Nuevo Polanco. No sé si conozcan esta parte. Toda una zona que ahora están próximos a darle otro nombre, pero se conoce como Nuevo Polanco porque era toda esta zona que eran basureros de la ciudad. ¿Se acuerdan? Toda esa zona le cambiamos el rostro, le cambiaron el rostro gobiernos perredistas y poco a poco se fue generando una diferencia importante. Construcciones importantes, desarrollos importantes, empleo, toda una zona económica diferente. Todo eso coordinado con ustedes lo podemos hacer en Iztapalapa. Y hago énfasis en coordinado con ustedes, porque la garantía que ustedes deben de tener es que la diferencia de este proyecto es que por las trayectorias de Karen y una servidora nosotras estamos acostumbradas a trabajar con la gente, a escuchar a la gente. Como lo dijo Karen, vamos a ordenar, vamos a darle alternativa a la gente, vamos a darle derecho a todos, pero eso es trabajándolo con ustedes. No va a haber imposiciones, lo vamos a construir con ustedes. Por eso es muy importante. Y en esta zona les quiero decir que para no andarles vendiendo ideas, porque por ahí escuchamos que en el otro proyecto han dicho, como una medida populista, que no quieren el nuevo aeropuerto que se está construyendo, cercano aquí a la Ciudad de México y particularmente a Iztapalapa, les quiero decir que nosotros sin populismo sabemos que ese proyecto que ya va además muy avanzado y que depende del gobierno federal, para nosotros no solo no va a ser un problema, para nosotros ese aeropuerto va a ser detonador de fuentes de empleo de calidad para Iztapalapa, porque aquí nos vamos a preparar con capacitación para los jóvenes, con escuela para los jóvenes, con capacitación para las mujeres y los hombres, para que ese aeropuerto se convierta en alternativas de buenos empleos para la gente. Ustedes han escuchado que en Querétaro están surgiendo varias empresas que se dedican a la aeronáutica, que hacen partes para los aviones, que capacitan pilotos, que capacitan gente para ir a trabajar a la aviación. Aquí tenemos todo para que Iztapalapa se convierta en un polo de desarrollo, pero no solamente al interior de la ciudad, incluso para competir a nivel internacional. Tenemos que soñar en grande, porque vamos a trabajar y vamos a alcanzar ese nivel para darle un rostro diferente a Iztapalapa. Eso es lo que queremos para nuestra gente de Iztapalapa. No se trata solamente de salir del día con día o al día con día. Eso lo vamos a hacer, porque hoy se requiere. Hoy hay que llevar dinero a la casa, a las familias, comida a los hijos, eso lo vamos a hacer. Pero tenemos, al mismo tiempo, que ir caminando para mejorarle la vida de fondo a la gente de Iztapalapa. Ya basta de tantos años de estar tapando hoyos, de estar resolviendo, de paliativos, de mejoralitos. La gente de Iztapalapa tiene derecho a cambios profundos, tiene derecho a convertirse en gente que pueda progresar por sus propios medios. Tenemos todo para hacerlo. El programa más importante que le vamos a dar a la gente de Iztapalapa es Empleo y Educación. Los vamos a seguir apoyando, pero el empleo y la educación son fundamentales para salir adelante. De eso se trata. Y les quiero decir también que vamos por el otro punto que es muy importante para que todo esto pueda funcionar. Porque una cosa no funciona sin la otra. Seguridad, agua, empleo, educación. Y el otro punto fundamental, movilidad, vialidades. Necesitamos comunicar a Iztapalapa. Necesitamos traerles transporte de buena calidad. No podemos permitir que Iztapalapa siga siendo una zona dormitoria. La gente duerme en Iztapalapa. Se levanta a 4 o 5 de la mañana para hacer recorridos al empleo. Dos horas de trayecto, tres transportes. Se les va el dinero en el transporte. Y de regreso lo mismo. Y mientras tanto, los hijos solos en la casa. Mientras tanto, los papás no ven a los hijos. Necesitamos cambiar la dinámica. Necesitamos que las mamás trabajen en sus casas. Que los papás trabajen en sus casas. Por eso, yo les he comentado y les platico rápidamente otro tema que ya estamos trabajando. En esta ciudad, con la ley que comentó Karen hace un momento, gobiernos perredistas se entregan en algunas delegaciones, pero vamos a hacer que le lleguen a todas las delegaciones, uniformes, calzado y útiles escolares. Casi dos millones de paquetes se entregan cada año y se van a seguir entregando. Bueno, yo he dicho, ¿ustedes creen que Iztapalapa, hombres y mujeres, no se podrían capacitar para hacer a lo largo del año esos dos millones de camisas, de suéteres, de zapatos, de tenis, de todo lo que se les entrega a los niños y a las niñas de esta ciudad? ¿No lo podrían hacer ustedes? ¿Verdad que sí? Bueno, ustedes en esta delegación tenemos identificado, hemos estado trabajando, es importante que sepan, por eso insisto, nosotros no vamos a improvisar ni estamos pensando qué hacer a partir de que nos mandaron a ser candidatas. Aquí hay trabajo, aquí hay conocimiento de lo que vamos a hacer. En Iztapalapa ustedes tienen 128 familias que se constituyeron en 128 empresas que hacen soldaditos de plástico. Está bien, qué bueno que tengan la forma de salir adelante, pero es mucho talento desaprovechado. En lugar de hacer soldaditos de plástico, vamos a hacer partes de los aviones que se van a surtir en ese próximo aeropuerto. Vamos a hacer uniformes de calidad, vamos a hacer autopartes de los muchos vehículos. México es uno de los principales exportadores de vehículos en el mundo. Imagínense si todo eso lo elaboramos con calidad, con capacitación aquí en Iztapalapa. ¿A poco no lo podemos hacer? Hay que pensar en grande, vamos a trabajar en grande y por eso necesitamos este otro renglón que es movilidad, transporte de calidad y cambiar las dinámicas de movilidad de esta delegación. Es parte de lo que vamos a estar construyendo, pero para que todo esto sea realidad necesitamos el apoyo de ustedes. Necesitamos que nos ayuden a platicarle a la gente qué va a pasar el primero de julio y yo lo he venido diciendo. Necesitamos que ustedes le comenten a la gente, a los capitalinos que conozcan, primos, amigos, vecinos, en la delegación y fuera de la delegación, que vienen dos proyectos para el primero de julio, que no le den vueltas, que no se hagan bolas. Un proyecto, el que representa a Morena, la vieja forma de hacer, donde no han cambiado, no han movido ni un dedo para ser diferentes. Le siguen apostando a la vieja forma de hacer política, que una sola persona dicen que puede resolver los problemas del país y de la ciudad. Eso no es cierto, eso no va a pasar y eso no se puede ni siquiera porque no tengan intención. Vamos a pensar que verdaderamente lo quieren hacer. ¿Materialmente ustedes creen que una persona va a poder resolver los problemas tan grandes del país y de la ciudad? Claro que no, eso no va a pasar. Por eso es importante decirle a la gente que hay un proyecto diferente, que es este proyecto, un proyecto que es el nuestro, el que hemos promovido, que ha sabido entender los problemas de la gente y que estamos dispuestos a sumarnos con otros. Que aunque no seamos iguales, no pensemos lo mismo, estamos dispuestos a impulsar un mismo proyecto. Por eso es importante que nos ayuden. Necesitamos ganar la presidencia de la República con Ricardo Anaya, como sé que lo vamos a lograr con el apoyo de ustedes. Vamos a ganar la presidencia, vamos a ganar la jefatura de gobierno y vamos a ganar aquí con Karen Quiroga la alcaldía de Iztapalapa. ¡Vale! 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 Es muy importante hacerlo. Necesitamos ganar todo porque se trata de tener la fuerza suficiente para lograr este cambio. Y cuando les pregunten las diferencias entre un proyecto y otro, lo vuelvo a comentar. Un proyecto, el viejo proyecto, la vieja forma de hacer política, es un proyecto incongruente. La lista es larga, ustedes lo saben. Dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario. Eso es lo que dice el diccionario que significa incongruente. Decir una cosa y hacer otra. Son incongruentes porque nos han dicho, se acuerdan, que varios que están allá nos dijeron que se iban, que porque no podían tolerar que el PRD se juntara, decían que el agua y el aceite, ¿no? Eso nos decían con el PRD. Yo ya les dije, ayer le mandé algunas preguntas a la candidata del otro proyecto y le pedí que me dijera qué opina ese proyecto de Barlet, por ejemplo. Sí se acuerdan de Barlet, que fue el autor de la caída del sistema, que impidió que el ingeniero Cárdenas, que Cloutier de aquella época, llegara a sus cargos, impidió que el cambio en nuestro país se pudiera dar. Bueno, pues ese personaje hoy está allá. Y yo quisiera saber qué opina la candidata de ese proyecto, de ese personaje. Nada más por dejarles una pregunta. Otra pregunta que le hago a ese proyecto incongruente. ¿Qué opinan de la alianza de Morena con el PES? Que nos diga la candidata qué opina de esa alianza con un partido, ese sí, de ultraderecha. Un partido que se va al extremo de los temas familiares. Que nos diga qué opina. Por eso yo lo voy a seguir insistiendo. Es un proyecto incongruente. Y el otro, que es el nuestro, es un proyecto que tiene claro para qué nos juntamos. Es un proyecto que va más allá de los nombres de las personas y que hemos dicho con claridad. El que esté dispuesto a poner por delante el proyecto. Un proyecto que busca lo que ya les comenté. Mejorarle la vida a la gente con temas como los que ya les platiqué. Ese es el proyecto de nosotros. Por eso es muy importante el apoyo de ustedes. Para poder comentarle todo esto a la gente de aquí al primero de julio. Yo les pregunto. ¿Nos van a ayudar a platicar con la gente? ¡Sí! ¿Vamos a ganar en Iztapalapa? ¡Sí! ¿Nos van a ayudar a que cada día más gente conozca Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Karen Quiroga? ¡Sí! ¿Seguro que lo van a hacer? ¡Sí! Bueno, yo también estoy convencida porque conozco a la gente de Iztapalapa. Gente trabajadora, gente echada para adelante y gente que tiene, bueno, permítanme el ejemplo, en mujeres, tienen las faldas bien puestas. Nosotras las faldas bien puestas y los hombres los pantalones bien puestos. Esa es la gente de Iztapalapa y esa es la gente de esta ciudad. Vamos a ganar, vamos con alegría a ganar, porque además les quiero decir, amigas y amigos, lo más importante para este proyecto, y lo hemos demostrado, a diferencia del otro, en el otro proyecto están desesperados, están haciendo lo que pueden y ya saben a qué me refiero, están agarrando el cascajo y todo lo que se puede con tal de ganar sus puestos. Nosotros tenemos un objetivo, nosotros vamos bien, vamos avanzando y por eso están nerviosos del otro lado. Y eso que todavía no soy candidata formal, tengo unas horas que gané las encuestas y ya hay números que nos colocan en buenas condiciones. Les quiero decir, amigas y amigos, que tenemos un objetivo. Nuestro objetivo en este proyecto es que la gente sea feliz. Suena romántico, pero ustedes saben muy bien qué falta para que la gente sea feliz. ¿Qué necesitamos para ser felices? Que haya salud, que haya vivienda, que haya alimento, que vivamos sin miedo, que los hijos estén en la escuela. Ese es nuestro proyecto y les quiero decir que nuestro objetivo, nuestro compromiso, debe ser gente como doña Catalina, que está aquí con nosotros, aquí atrás. Que le quiero pedir un aplauso fuerte a todos ustedes. Doña Catalina es gente de aquí de Iztapalapa, tiene 99 años, partera de profesión, orgullosa de ser una mujer de aquí de Iztapalapa y lo que queremos es que muchas mujeres, muchos hombres en Iztapalapa tengan calidad de vida, tengan ganas de seguir viviendo, tengan esperanza de seguir viviendo. Doña Catalina nos decía hace un ratito que está aquí porque a ella le interesa su delegación, le interesa que le vaya bien a la gente de Iztapalapa y no les vamos a fallar, no le vamos a fallar a doña Catalina ni a la gente de Iztapalapa y a doña Obdulia también que nos está aquí acompañando. Claro que son un ejemplo y son un compromiso para nosotras. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Amigas y amigos, muchas gracias. Vamos con alegría, vamos con seguridad. Ustedes pueden tener la certeza de que estas mujeres van a trabajar. Vamos a trabajar para sacar a Iztapalapa adelante. Y ustedes saben que las mujeres tenemos palabra y las mujeres le vamos a cumplir a Iztapalapa. Muchas gracias. Que viva Iztapalapa. Vamos adelante. Un fuerte aplauso para nuestras precandidatas. Gracias por acompañarnos. Vamos adelante. ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante!